¿Se puede? Jorge, siéntate, por favor. Te presento a Luigi. Es un experto en televisión que ha pensado ideas revolucionarias para tu programa. Jorge, ir de lleno perfecto ya no vende. Hay que perder el miedo al futuro. Mira, para empezar, tu vestuario. ¿Qué le pasa a mi vestuario? Mira, mami, hay que romper un poco. Te presento al nuevo Jorge Fernández. Claro, ya sé lo que estás pensando. Y ya que vas a echar toda la chicha al asador, has de tener una partener que está a la altura. ¡Que entren las zapatas! ¿Eh? Ah, pero espera, porque hay más. Más. ¡Que entre el caballo! En los vídeos más descargados del YouTube, siempre hay un animal en celo. Y cuanto más grande el animal, mayor la descarga. Para, 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 no. Imagínate a galopante haciendo rodar la ruleta. Esta no es mi tele. No, ni la mía. La gente quiere que le sorprendan. Jorge. Ya que tú pones la tele, no debería la tele ponerte a ti. ¿Quién te pone al día? Te pone las pilas. ¿Quién te pone a tono? ¿Quién te pone a mil? Aquí cualquiera sale, pero aquí no todo vale. Y es que pone, 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 esta tele pone. ¡Pone, pone, pone, pone! ¡Pone, pone, pone, pone! Ponen los informativos. En los que el amarillo no es más de un color. Entretenimiento que no humilla a nadie. Ruletas que giran a de un ganador. Gente granudosa. Ponen. Entre otras muchas cosas. Ponen, 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 ponen. Antenas responen. Por lo que ponen, ponen, pone, pone, ponen. Antenas responen. Antenas responen. Los últimos estrenos Feliz que en el cine no pudiste ver Serios para todos, héroes y romanos Risas y misterios que hasta acaban bien Gente glamurosa Entre otras muchas cosas Arte, 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 arte Arte, arte Arte, ar ¡Gracias! I'm on a horse